Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Mi nombre es Wendy Gómez, vengo de parte de la fundación Mi, Milagro y Saner ¿Algunos de ustedes saben lo que es un milagro? Levanten la mano para que sepan lo que es un milagro Un milagro de Dios, ay que lindo Pues mi hija, menor, que está aquí con nosotros Isaneli, mirenla ahí, ese Isaneli, ella es un milagro de Dios Ella se enfermó cuando solo tenía 10 meses y medio Se enfermó y le dio una enfermedad muy mala Y los médicos decían que ella nos iba a sanar A los médicos decir que ella nos iba a sanar Nosotros los adultos le pedimos a Dios Y Dios la sanó Ustedes saben lo que es estar enfermo, ¿verdad? Levanten la mano a los que saben lo que está enfermo Ay sí, cuando tenemos fiebre, dolor de cabeza o no pasa algo, ¿verdad? Pues solamente cuando uno está enfermo no solamente uno recubre a Dios Sino en todo en la vida Pero principalmente cuando estamos enfermos Debemos de pedirle a Dios por nuestra sanidad, ¿verdad? De ahora en adelante ustedes le van a decir a sus padres Que ustedes conocieran a alguien que Dios la sanó Y Saner y Paolet también les comen Ahí está su padre Que es el alcalde de Verón, Putacana Manolito Miren a Manolito, un aplauso a Manolito Porque nos visita Con un salero Azucarera La batidora Y una olla express Chum, chum La batidora Jornito La batidora La batidora